Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Amor, ya me voy a la radio. ¿Ya lavaste los trastes? Claro, ya sabes, camisa mojada y charco en la cocina. Oye, por cierto, saliendo me voy con los pubs por una chela. Sí, amor, ajá. Cuando el río suena, amaneces mojado. Ese refrán que así no va. Exacto, y tú tampoco vas. Dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso. Bienvenidos al programa de los papás alfa, beta, mandilones, separados, solteros, divorciados, casados y... Los que son a toda madre. Comenzamos. Muy buenos días, mis queridos pubs. Sí, me señaló. Todavía no. Ya no, se me olvida que sí ya no. Por cierto, un saludo a los dos proyectianos, al señor Dajona Machirulo y a sus compañeras que van muy bien. Está muy divertido el programa. No se lo pierdan a las doce del día aprovechando el balón. Así es. Aprovechando el tiempo, Miquel Yossi. Muy buenos días, Miquel Yossi. Buenos días, producción. Buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando a través de Proyecto Radio MX en cualquiera de sus modalidades, ya sea a través de la página de internet o a través del Facebook Live. Aquí seguimos como todas las semanas, Miquel Yossi. Totalmente de acuerdo. Y afortunadamente fue una semana tranquila. No sé cómo la viste tú, pero, digo, fuera de las cuestiones laborales que han... Se va, obviamente, arrastrando el tema de los pendientes y pues ya la gente de alguna manera se ve más activa, ansiosa. El Halloween no y por ahí otra vez los semáforos rojos y lo que sea. Pero bueno, digo, creo que al menos las noticias han estado tranquilas esta semana. Creo que a octubre ya hay más o menos ahí la vamos llevando. Esperemos... No nos den la sorpresa. Por favor, cuídense mucho. No hagan tonterías. Como ahorita a las fechas de la salud. Digo, bueno, quienes festejan el Halloween o quienes festejan el Día de Muertos, ya sea cualquiera de los dos días, no estén exponiéndose. No salgan a la calle aunque digan, oye, se ve que está controlado el lugar. Están tomando la temperatura y la gente tiene cubrebocas y todo. No se expongan, por favor. Vamos a tratar de que salga lo más rápido posible esta bronca. Ya prácticamente se nos va el año. Ya estamos en el último trimestre. Ya todavía estamos aburridos y cansados de estar encerrados, ¿no? Así es, mi querido. Sí, pues sí, esta semana relativamente tranquila, como dices. Algunas cuestiones. Un día nomás cachetón. Ayer me sacaron una muela. Fue horrible y todavía sigo hinchado. Quiero creer que es por eso. Y todo el cuerpo también se me hinchó. No estoy gordo. Estoy hinchado de que me sacaron una muela. Y sí que viene que también ahí me preocupó esa parte de que algunos estados ya están regresando a asimógoro rojo. Y de que, por ejemplo, en Europa, pues algunos países ya repuntaron y están regresando a cuarentena. Así es como de, lo que pasa allá nos coletea más gacho de este lado. Entonces, cuidémonos. Seamos conscientes y responsables. Yo sé que todas las personas o no todas las personas saben exactamente qué es eso. Pero creo que podemos cuidarnos entre todos. De aquí a lo que salga una vacuna pues estable. Aunque me dijeron, yo sí, pues ayer estuvo la noticia de que en Estados Unidos ya vieron el tratamiento luz verde. El tratamiento de virus. Y no recuerdo cómo se llama ese medicamento, ¿no? Y la verdad es que ya llevan varias notas. Los rusos creo que ya van por la tercera vacuna. Además, digo, hay que esperarnos un poquito. Hay que atender solamente las noticias de los médicos. Sobre todo si tienen un médico de confianza, pues espérense a que ellos les confirmen. Y no anden comprando agüites como las del señor Duarte. Pero sí, ya suena interesante. Aunque también ha habido algunas notas donde de repente aparece el tema este de que uno de los voluntarios, o ¿cómo le llaman? Esos son de los voluntarios solamente que se prestan para hacer las pruebas y todo esto. Y las vacunas han tenido reacciones y todo ese rollo. No lo sabemos. Digo, la verdad es que ya aguantamos siete, ocho meses, ¿no? Creo que ya estamos en el... ¿Quién lleva la cuenta? Ya siete, ocho meses. Ya aguantamos un poquito más, no se desesperen. Digo, pues solamente quien tiene la necesidad y definitivamente tiene que salir a trabajar, tiene que ir a hacer cosas. Pues adelante, digo, que lo haga nada más con su sana distancia, con las medidas necesarias de higiene. Y pues que no tiene que salir definitivamente, pues no andan haciendo tonterías. No se vayan de vacaciones, ¿no? Tengan cuidado por ahí. De repente hemos leído comentarios de algunos pubs que se van a rentar a las casas de fin de semana, que se van a los parques y todo. Está padre, ¿no? Digo, la verdad es que sí, o sea, con el cuidado, debido, adelante lo que sea necesario. Pero si se pueden aguantar un poquito más, pues mejor aguantemos, ¿no? Digo, ya. Lo que sí no aguanta definitivamente, pues yo creo que el tema de hoy es importante, mi estimado. Mira, así como platicamos hace algunos programas de los temas de violencia, de los temas de las separaciones y todo esto de pareja, pues ahora toca otro tema igual de complicado, ¿no? La infidelidad y bien conocida como la figura legal del adulterio. Y para comenzar con el tema, les quería comentar que legalmente en México, ¿no? El adulterio ya no es una figura, pues de alguna forma de un delito desde el 2011, por lo cual solamente no existe una demanda o un proceder legal en caso de un adulterio, pero pues sí tiene algunas repercusiones, ¿no? Digo, hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse. Es una de las causas menores, obviamente, de los divorcios que hay en todo el país y alrededor del mundo. Incluso, pues está muy por debajo de la violencia familiar, el abandono y el consentimiento común. Pero, de todos modos, sigue siendo una causa, ¿no? Digo, para las separaciones y los divorcios. E incluso, aunque legalmente ya no te pueden demandar o tener una repercusión legal, digo, pues solamente que te arresten, que te preven de tu libertad por el tema del adulterio, pues sí, a lo mejor, si tienes hijos, ¿no? Si eres un papá, una mamá, y hay una situación de riesgo provocada por esta situación del adulterio, ¿no? Digo, por ejemplo, a lo mejor la otra persona, pues es inquieta de alguna manera con una pareja que, bueno, con una persona, ¿no? Digo, ya por esa cuestión del género, con una persona que pone en riesgo, ¿no? Que a lo mejor violenta a los niños, que de alguna manera no tiene las precauciones debidas y el respeto, pues solamente por la vida de estos pequeños, inmediatamente sí entra la figura legal en ese punto. Es el único caso, digo, del cual estoy enterado, no sé tú, Emir, en tu experiencia, pero creo que por el tema legal, pues bueno, no hay mucho que ahondar, más bien entraríamos como en la parte, pues ya más, más personal, más de psicología, ¿no? Así es, mijo, yo sí, digo, dentro de la figura legal, como bien dices, ya se quitó hace tiempo, igual que las causales de divorcio, también se quitaron, y el adulterio era una de las causales de divorcio, pero fíjate, un dato curioso, bueno, no sé si sepas, yo estudié derecho antes de estudiar psicología, entonces por eso también me llama mucho la atención, para que te cacharan en el adulterio, para que el adulterio pudiera ser como viable, o como se le diera, tenían que cacharte tal cual en la cama con otra persona y a un lado el notario público, porque si no, no procedía. Esta palabra, contapalabra, entonces era muy complicado, y de ahí, pues, dentro de las 66 causales de divorcio, una de ellas era el adulterio, pero pues era muy difícil también de comprobar, y en ambos casos ya no existe, pero para eso, mi querido José, bueno, vámonos a la parte de qué es lo que puede llegar a generar, ¿no? O qué es lo que puede haber, creo que todos o todas, por ahí hemos escuchado hablar de esa cosa extraña, de esa cosa rara que casi no se da, que es la infidelidad, mi querido José, no sé si tú has escuchado hablar de eso. ¿Quién sabe qué es esa cosa rara? Digo, sí, sí, he escuchado por ahí, de repente, son como rumores, ¿no? Leyendas urbanas. Pero, pues bueno, digo, aprovechando, yo tomé una notita, digo, si hice mi tarea para poder, justo pensé que ibas a preguntar eso, y pues bueno, el diccionario, ¿no? Comenta o tiene descrito que la fidelidad es como la lealtad hacia una persona. El término viene de un latín que es fidelitas, que pues solamente deriva de la palabra fidelis, y significa amistad sincera, constante y duradera. De alguna forma, ¿no? Digo, se ha ido transformando, yo creo que esta palabra de la fidelidad, socialmente, ¿no? De alguna manera, y pues bueno, es como la virtud de darle cumplimiento a una promesa, ¿no? Una promesa que tiene, pues ahora relación con los votos del matrimonio, ¿no? Que está implícita en la unión, pues desde que está uno en el noviazgo, y pues bueno, es una promesa que se va a hacer a largo plazo, ¿no? Pero realmente no es más que una obligación moral, digo, ya hablando solamente del tema de pareja, y por lo tanto, pues la infidelidad, pues es el incumplimiento de esa lealtad o de ese compromiso hacia la persona, ¿no? Más o menos, me quiero decir, porque estás diciendo cosas que vienen muy en el sentido romántico de la palabra, ¿no? Porque no todos tienen esa misma noción, o sea, la fidelidad, para empezar, es una construcción social, igual que muchas cosas en las que estamos viviendo, ¿no? El amor es una construcción social, la pareja, hay muchas cosas que son una construcción social, ¿no? Dentro de ellas, la misma fidelidad es una construcción social, porque como especie, si lo queremos ver así, aunque ya quedan muy pocos gajos de esto, nosotros no tendemos hacia la monogamia, los seres humanos no tienden hacia la monogamia, ¿por qué? Por la cuestión instintiva de la reproducción, igual que la mayoría, porque no todos, la mayoría dentro del reino animal, hay algunos animalitos que sí, que sí tienen eso dentro de sus genes y que únicamente son hacia una sola pareja en toda su vida, algún ejemplo de ellos pueden ser los pingüinos, por ejemplo, pero los humanos no, mi querido, sí, los humanos no tenemos ese gen de la fidelidad, entonces desde ahí estamos partiendo que vamos en contra, o de que esta cuestión de la fidelidad va en contra de una cuestión relativamente natural, que ya estamos más hacia la cultura que en el salvajismo, pero nos estamos adaptando ahí a algo. Ahora, lo importante aquí sería que la definición propia de fidelidad, independientemente del diccionario, porque hay algunos que dirán, no, es que es lealtad, algunos dirán muchas otras cosas, pero cada uno va formando su propia definición de fidelidad, y aquí lo interesante es cuando se comparte eso, decías hace rato algo muy interesante, que se asume que viene implícito en las relaciones, y no en todas, mi querido, yo sí, hay diferentes dinámicas de relaciones de pareja en la que puede como variar cuando salen, cuando van, cuando pueden tener otras parejas, ese tipo de parejas existe, mi querido, yo sí, pero ¿qué te parece si lo abordamos en el siguiente bloque? Porque tenemos ahorita, me parece, que es un tema musical. Muy bien, pues sí, vamos a irnos a unos promos, y aprovechamos para mandarle un saludo al buen Leo, que ya está conectado, por ahí nos está mandando saludos, Miguel Ángel Tobar, que nos está sintonizando, Daniel López, y a todos los papás que ya se van ahí integrando, está interesante el programa, no se lo pierdan, regresamos en el siguiente bloque, mientras tanto, vámonos a Dejenado, los presentes en mí. Regresamos. 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 No es tan difícil esperar Aunque el camino dirá sin saber Que hay No es nada fácil sentir que No estás y llegará Difícil soledad Hay pasado sin fin Presente sin mí Futuro sin ti Hay pasado sin fin Presente sin mí Futuro sin ti Voy en la infinidad Soy polvo en la inmensidad Porque aún no está Difícil esperar Es vez un sol ya se va sin saber A dónde va No es nada fácil sentir que No estás y llegará Difícil soledad Hay pasado sin fin Presente sin mí Futuro sin ti Hay pasado sin fin Presente sin fin Presente sin fin Presente sin fin Futuro sin fin Resente sin fin Es mejor si nada y ya estamos de regreso mi estimado mire dicen los pubs que no van a participar porque no saben lo que es el término de la infidelidad todos los hombres somos 100% fieles a nuestra propia causa obviamente aprovecho para darle un saludito a Alexis que ya también nos está sintonizando y fíjate que hace un momento en el bloque anterior decías el tema este de la construcción social lo que es importante y que les vaya haciendo sentido a los radioescuchas del tema de la infidelidad todas estas cuestiones que son construcciones sociales son cuestiones que se han inventado las sociedades y las culturas y de alguna forma la gente que pertenece a esa sociedad ese grupo como se llame acceden a comportarse de esa manera como si fuera una regla escrita pero en realidad no existe y yo creo que es importante decirles que claro fidelidad o infidelidad no tiene nada que ver con lealtad aunque son sinónimos pero mucha gente confunde lo que es fidelidad con exclusividad no digo de ahí yo creo que hay mucho mucho que sacar mucho hilo que sacar de esa confusión no de la exclusividad fidelidad no es exclusividad son cosas diferentes me creo yo sí y es importante ponerlo sobre la mesa porque a veces no nos damos el tiempo en la relación de pareja justamente de aclarar estas cositas de ver que es fidelidad para ti que es fidelidad para mí que es exclusividad cómo se va a llevar a cabo la relación de pareja y de repente pues sí vamos aprendiendo a base de ensayo y error solo que a veces el primer error pues puede constar la relación de pareja entonces la propuesta es pues sí compartirse esa definición de qué es ser fiel qué es ser fiel para ti qué es ser fiel para mí y cómo vamos a manejar la fidelidad en la relación que vamos a tener entonces digo y eso está constantemente como pues no sé actualizando porque las personas cambiamos y todo puede cambiar de un momento al otro entonces es importante hablarlo verlo estructurarlo y nos generan diferentes cosas lo que sería la fidelidad o la infidelidad dependiendo de la persona dependiendo de lo que hace o sea si te digo que para empezar las personas no somos los humanos no somos fieles por naturaleza estamos hablando de que vamos en contra de una estructura social que nos va demargando no todas las leyes morales y jurídicas que ya se quitaron pero que también están por ahí entonces qué es lo que vamos haciendo además no sé vaya creo que se ve diferente cuando tú eres infiel a cuando te son infieles o viceversa los lugares en los que te puedes parar de qué lado de la línea estás entonces pues sí primera la cuestión de la fidelidad es una construcción social que se aterriza a una cosa netamente personal porque si de repente le pedimos a nuestro auditorio que nos escriba si quieren pueden hacerlo dentro de los comentarios cuáles son sus definiciones de fidelidad te aseguro que van a variar y como dices la exclusividad es otra cosa a qué se refiere la exclusividad para los hombres de hecho hay una estadística muy interesante un estudio interesante sobre que para los hombres la fidelidad es una cosa o la infidelidad es una cosa y para las mujeres es otra para las mujeres puede ser simplemente de pensamiento para los hombres como aterriza en ese estudio es el mero acto sexual entonces a esos grados se puede llegar a variar sobre el tema me quiero decir ustedes disculpen si de repente escuchan algo extraño de fondo están los amigos estos que recomiendan ahora los bisquetes no sé en otros lugares de la ciudad si pasa pero ya no solo es el tamalero el fierro viejo ahora también son los bisquetes los bisquetes sí están re buenos están re buenos van a seguir corriendo ahorita por unas fíjate que aunque sí de alguna forma puede haber diferencias en la forma en la que la define yo creo que la mayoría cuando hablas de infidelidad todo comienza con un revuelco todo el mundo lo asocia con un tema sexual y la infidelidad realmente comienza cuando hay una falta de sinceridad en la pareja es una falta de sinceridad donde deja de haber esa confianza y pues bueno empieza uno a tener mentiras o verdades a medias pero yo creo que la mayoría comienza en ese punto del tema sexual pues solamente algunos le van aderezando como decías dentro de la construcción social y luego si le vas pegando pues algunas creencias algunas doctrinas o dogmas pues solamente lo van lo van aderezando con desde la cuestión del pensamiento ya es ya es un pecado ya está siendo en gel ¿no? y de pensamiento de acción de bueno más de pensamiento de palabra y luego pues solamente ya quien como decías al principio si lo agarran en la movida pues ya estamos hablando ya de una cuestión sexual son muchas cosas porque todos tenemos esta creencia ¿no? y si se puede dar de este lado y hay algunas parejas por ejemplo los poliamor que la definición de fidelidad es otra ¿no? y no está arraigada al punto de la sexualidad pueden tener múltiples parejas sexuales hay muchas dinámicas en esto entonces de repente la fidelidad va variando aquí y como están diciendo acá en los comentarios que la fidelidad va con uno mismo a veces no somos fieles a nuestras creencias o no somos congruentes a lo que estamos diciendo actuando pensando son muchas cosas el tema da para para esa amplitud pero ¿qué es lo que ha pasado? o sea aquí ya maríamos yo le pregunto directamente al auditorio ¿qué es la infidelidad para ustedes? y si ustedes han sido infieles o les han sido infieles ¿qué es lo que pasa? eso es importante para una relación de pareja pero por supuesto que sí hay parejas que han sobrevivido a un acto de infidelidad si sí las hay es sencillo o no lo es pero sí han sobrevivido y hay por ejemplo parejas que la fidelidad no es la base de la relación y que son otros los motivos por los que termina entonces es una variancia muy grande es un amplio abanico de posibilidades pero la fidelidad es de dónde va hacia dónde viene de dónde nace de dónde surge de una necesidad de qué del otro de otra persona de un complemento son muchas cosas de repente ahí dije Dios dice Aldo no, no, no estamos hablando de que él haya sido o le haya pasado pero respondiendo a tu pregunta como parte de la audiencia un saludo a mi buen Aldo desde mi opinión la infidelidad viene cuando los acuerdos no están puestos sobre la mesa creemos que el otro es de mi posesión de mi posesión de mi propiedad dejamos de ver a la otra persona como una persona y lo vemos como algo nuestro completamente un objeto nuestro y no queremos que nada ni nadie lo toque y de hecho hay muchos casos de violencia y de asesinatos o de homicidios feminicidios como lo quieras llamar por actos de o por mera suposición de infidelidad que tiene que ver con esa parte de la exclusividad o con la posesión que se transgrede hacia otra persona entonces si nos damos cuenta puede ir a cosas mucho más elevadas si no lo detectamos a tiempo o si no lo podemos poner límites a tiempo pero para esto me creo yo si es necesario como que ir definiendo para mí que es la fidelidad y en el momento en que yo esté en una relación de pareja también ponerlo sobre la mesa cuando lo dices ahí o como bien lo dice creo algo ponerlo sobre la mesa y poder llegar a un acuerdo y renovar estos acuerdos simplemente el hecho de que tú vayas por la calle y vas con tu pareja si alguien se te queda viendo y tú le devuelves la mirada es infidelidad y hay muchos casos así es complicado sí, sí, sí yo creo que tiene que ver mucho con eso que decías en ese momento si la fidelidad es como como decías como la base en lo que está sustentada la relación no lo sé pues ahí hay un riesgo porque al final pues realmente lo que lo que normalmente se asocia con eso digo voltear a ver ahorita que decías voltear a ver a una chica voltear a ver a un chico pues es meramente atracción va implícito que estás admirando o la belleza te sientes atraído a esa persona entonces volvemos al punto la cuestión sexual la cuestión de la belleza la juventud todo todo eso se diluye con el tiempo se diluye y se acaba es algo que no es no es perdurable y por lo tanto si estás basando en eso la parte de los atributos principales de la pareja y de la relación pues es obvio que a mediano o largo plazo te vas a cansar de la persona y vas a decir oye pues esto no es lo que solía ser y más trabajo te va a costar cumplir con ese concepto de fidelidad que tienes mal definido desde el inicio o sea que que iba relacionado porque elegiste a la mejor pareja que podías haber tenido porque te sacaste la lotería con la pareja y pues solamente hiciste tu movimiento y de alguna forma pensaste que era lo mejor pero no te has preocupado por desarrollar pues otras cuestiones dentro de de esa relación de pareja lo que tiene que ver pues con esa amistad definitivamente mucha gente en algún momento criticaba y decía bueno pues es que se termina el amor el noviazgo y todas esas cuestiones y evoluciona la relación de pareja en una amistad y muchos decían que hueva yo no quiero volverme amigo yo quiero siempre sentir esa pasión ese amor y esa flama y eso y la realidad es que sí o sea digo no se desaparece sin embargo es algo que es como un músculo que tienes que ir ejercitando y que tienes que ir desarrollando a lo largo del tiempo del tiempo y definitivamente si no hay un cimiento sólido que tiene que ver con 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 ese tema de la fidelidad pues ahí estamos tronados yo por ejemplo yo les haría tenía unas preguntas así bien difíciles unos buscapies para nuestra querida audiencia que se preguntaran cosas y tú dime Mir por ejemplo si estamos en lo correcto ¿quién puede asegurarse? ¿quién puede afirmar? ¿no? en este momento que es la misma persona que era hace 10 años ¿no? o sea partiendo de ese punto ¿no? y no estamos hablando de me puso el cuaderno volte a ver una chica estamos hablando de tu persona ¿no? ¿quién puede asegurar que hoy elegiría las mismas cosas que eligió en el pasado? ¿no? o sea definitivamente no se puede asegurar que tomaría las mismas decisiones y las mismas elecciones ¿quién no se ha dado cuenta con el tiempo que las cosas que parecían como la mejor decisión en ese momento como tu mejor oportunidad el acierto más grande de tu vida hoy lo ves claramente como un error y dices ¿qué error? ¿qué oso? ¿qué cagada tan terrible? de verdad no lo volvería a ser ¿no? ¿quién puede pretender que alguien deje de tener su propia vida por ti? ¿no? ¿tú dejarías de tener tú sacrificarías tu propia vida por tu pareja? ¿no? y de alguna forma ¿quién ha dejado de ser sí mismo para vivir al 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 aparo al gusto de la otra persona ¿no? van relacionadas las dos preguntas pero si se ponen a pensar todo parte de ese yo ¿no? y nos hacían ahí en los comentarios por ahí Yuri y Mariana Reina ¿no? ese tema de la fidelidad pues debe de comenzar con con uno mismo ¿no? no sé cómo ves tú mi estimado Híjole pues es que es un temor o sea las preguntas que tienes ahí cada persona te la va a responder de una manera diferente lo que yo siempre puedo decir desde mi especialidad desde mi punto de vista profesional es que ya no somos la misma persona que fuimos hace un día menos vamos a ser una persona que fuimos hace 10 años y las decisiones las tomamos con base en lo que creemos que es lo mejor en determinado momento y los resultados de eso no lo sabemos nos vamos a ver ya hasta tiempo después que va a determinar si lo que hicimos nos trajo los resultados que esperábamos o no entonces no es tan sencillo responder estas preguntas ¿no? y cuando estamos hablando de la situación de pareja por eso es tan importante que el amor socialmente hablando no románticamente hablando se vaya construyendo de una manera fluida todo el tiempo todos los días porque en cualquier momento se puede cambiar se puede versar y el amor no es el ser la persona cursi todo el tiempo el amor desde mi punto de vista desde un punto psicológico es lo que te une a cualquier otra cosa yo amo mi trabajo por eso me dedico a él yo amo la locución por eso estoy aquí contigo yo amo a mi familia por eso la procura yo amo a mi pareja por eso la cuido y la procuro también y veo que obviamente cubra sus necesidades o parte de las necesidades y que a su vez se me regresa en algo el hecho de dar sin recibir no existe todos esperamos recibir aunque sea la mínima cosa porque si no no es recíproco entonces no va a durar de la misma manera es importante que lo podamos ver y entender de esa manera y que el auditorio pueda no sé tener si tiene esas dudas vamos a tratar de explicarlas porque es muy diferente el por qué soy fiel por qué soy infiel por qué me fueron infiel por qué fui infiel o sea son cuatro posturas completamente distintas que puede tener con un abanico y cada persona las va a responder de manera diferente entonces si es como de o sea sí pero vámonos calmadito porque no es tan sencillo el tema no nos va a dar tiempo realmente como de en un solo programa hablarlo estaría padrísimo que por ejemplo el auditorio nos escribiera todas sus dudas y preguntas y en otro momento ya le podemos dedicar más a responderlas pero la gente ya le empezamos con eso sí es lo que estoy viendo lo que sí se cayó creo que tal vez fue el video no vamos a seguir porque el tema ha estado buenísimo en esa construcción pues también se vale que nosotros modifiquemos esa construcción yo he conocido muchas parejas por ejemplo conocí parejas de amigos que duraron 10-15 años pero en el momento en que se casaron la pareja terminó no duró más de un año pues cuestiones de infidelidad también entonces ¿cuál es la diferencia en eso? ¿qué fue lo que sucedió? ¿cuáles son los factores que pueden llegar a influir en que alguien sea infiel o no? no está como el libro que va a decir todo eso porque cada persona tiene una necesidad diferente entonces cada persona va a tener diferentes motivos pueden ser válidos para la persona lo son para la relación pueden no ser y puede ser un punto de quiebre puedes estar o no de acuerdo entonces eso se vale y eso se habla en la misma relación de pareja se expone en algún momento para si la situación se llega a dar ¿qué va a suceder? por ahí vi un meme una imagen en el que decía no, vamos a poner 250 pesos cada quien al mes si alguien es infiel se queda con todo el dinero está todo dar y solo estás hablando de la parte de pareja o sea falta todavía los factores externos porque al final como bien decías al ser una construcción social pues dependiendo del estatus social el ambiente donde te desenvuelves la cuestión familiar incluso la cuestión religiosa tienen mucho que ver influyen mucho en las decisiones y en el cómo ves esa infidelidad es correcto y no es tan sencillo de ver no es tan sencillo de entender si estamos aquí en México la fidelidad va a ser una cosa en la ciudad y la fidelidad va a ser otra cosa en el campo en los otros estados que pueden tener otro tipo de creencias otro tipo de cultura es muy complicado realmente es muy complicado definirlo pero si podemos empezar a cuestionarnos nosotros mismos para mí que es la fidelidad y que no es a qué le soy fiel y a qué no le soy fiel a qué le soy leal a qué no le soy leal que son completamente diferentes y ya poder aterrizarlo tal vez a la situación de pareja y podemos empezar a ver no sé algunos patrones que podemos estar repitiendo en algún momento que me he topado con personas que siempre son infieles siempre me topo personas con ese mismo tipo bueno pues que dentro de los patrones que tú estás siguiendo hace que busques a ese tipo de personas con ese tipo de conductas o si siempre les soy infiel a todas las parejas ok estás eligiendo un tipo de pareja que te hace tomar esa decisión al final la decisión es personal así como puedes decir sí puedes decir no no hay nada que lo justifique es tu responsabilidad completamente no hay nada que vaya a justificar cabe mencionar pues el hacerse responsable el aceptar las consecuencias de los actos es un tema enorme y sí pues digo tratando de seguirle más o menos el hilo digo nos comentaba hace un momento Leo dice pero una mirada no necesariamente significa atracción hay personas que miran a las demás y sonrían porque eso es su esencia pero no necesariamente es le contesta Yuri dice concuerdo una cosa es ser sociable y otra cosa es no respetarse ni respetar en una relación luego Mariana Reina dice yo no considero que el voltear a ver a una persona y sonreírse a una infidelidad existimos personas que siempre regalamos una sonrisa y no por eso estoy siendo infiel luego dice Fran Ángeles nadie tiene responsabilidad afectiva jamás debes esperar que alguien te sea fiel o sincero si no lo es ya es por su parte tú mantente en la línea ya no quedará en ti son diferentes comentarios si está complicado dice Imelda Carrera excelente día depende en qué etapa en su relación están en su relación porque vamos cambiando obvio debemos cambiar para bien se va madurando en todo mi amor con mi pareja fue siendo menos posesiva ¿no? entonces pues bueno fue evolucionando de más a menos positivas y pues bueno menciona Leo completamente de acuerdo con el viernes en esta vida sin esperar recibir algo a cambio y pues que nos piden que haya como dos o tres programas sobre el tema dice tu pareja no tiene nada que ver con si eres infiel o no bueno es lo que estábamos justo comentando en este momento sí definitivamente digo puede como dices puede ser ¿no? digo que en el patrón de comportamiento y en la lógica o en la experiencia o lo que hace sentir cómoda a tu pareja es ser infiel ¿no? por naturaleza ¿no? digo a lo mejor tiene que ver con lo que comentabas al principio que naturalmente o biológicamente no somos seres monógamos ¿no? o puede ser que a lo mejor esa persona digo también tratando de entender un poquito ¿no? como decía son muchos temas pero puede ser que a lo mejor esa persona con la que estás le gusta sentir la emoción de la primera del inicio de una relación ¿no? o sea que de alguna forma no sé si hay un término clínico o psicológico para ese tema pero yo he visto que hay mucha gente que disfruta una relación con una persona sin embargo les gusta esa sensación de como de sentirse atraídos y deseados con alguien nuevo ¿no? y no necesariamente andan buscando alguien nuevo con quien reemplazar a su pareja con la que están felices con la que están a gusto y comparten toda una una vida pero de repente tienen sus aventuras como decimos ¿no? como normalmente les llamamos por esa cuestión ¿no? de que hay algo que los hace sentir hay algo que los motiva de alguna forma y llenan pues vacíos tal vez no lo sé ¿no? es amplio el tema y te puedo decir que le puedo contestar a todas las personas que nos están poniendo los comentarios porque bueno si tiene que ver con la validación tiene que ver con el reconocimiento puede tener que ver con muchas cosas cada uno de esas es válida pero no quiere decir que el acto que estamos realizando independientemente de si sea socialmente bien visto etcétera vaya a tener una repercusión tanto a nosotros como hacia los demás por ahí decía ¿dónde está? ¿dónde está? Fran Ángeles que nadie tiene responsabilidad afectiva aquí sí le puedo decir no todos tenemos responsabilidad afectiva lo que nosotros hagamos va a impactar directamente en la vida de otra persona va a impactar en la parte de la pareja no sé si tenemos de repente esa relación y a ti te son infieles hay una responsabilidad afectiva ahí no de que tú seas responsable de que la otra persona ya ha sido infiel no, no me refiero a eso me refiero a que la otra persona es parte responsable de lo que te haga sentir porque te fue infiel y lo que tú sentiste no es algo que haya nacido de ahí sino que fue el resultado de algo de una influencia externa ahí existe la responsabilidad afectiva y eso existe en todos lados no nada más en la situación de pareja hay muchas por ejemplo discusiones entre los amigos entre la fidelidad entre los amigos entonces vaya no se limita la parte de la pareja insisto puedo responderle creo que nos llevaríamos mucho tiempo en responderle a cada uno de esos no está nada mal no está como para no hacerlo de hecho yo creo que hay que hay que tomarle una foto o algo a los comentarios porque está buenísimo pero vaya esto es esto es como la puntita del iceberg si lo queremos ver así porque el tema es el tema es muy amplio cada uno va a tener su propia experiencia realidad y esa realidad es válida o sea yo no soy nadie para decir a todos los que nos están generando comentarios no, no es cierto no, tú te estás mal absolutamente no es cierto es correcto porque lo estás hablando desde tu experiencia no la comparto que es diferente o puedo no compartirlo sin compartirla que es diferente pero no voy a decir no me voy a atrever a eso y lo mismo va a ser desde si a esta persona cualquiera de los que nos están escribiendo cuál es la relación de vida que tiene con el tema con la fidelidad o con la infidelidad si ha sido fiel si ha sido infiel si le han sido infiel eso nos va marcando y va creando ciertas pautas de cómo vamos a ir comportándonos adelante y no va a garantizar de que no lo vuelvan a hacer eso no va a dejar de existir y cada uno puede tener sus razones para para hacerlo o para no hacerlo o para permitirlo para no permitirlo o sea es un temor es muy interesante cada uno puede decir no pues es que yo fui fiel porque me gustaba la aventura porque socialmente si lo quieres ver así la validación ante los hombres y la fidelidad es muy diferente a las mujeres y la fidelidad ¿no? cómo somos cristos cómo somos tachados cómo somos estigmatizados y eso es transgeneracional lo que se va enseñando si en la familia se ve se permite vaya es un temor llegaste justo a ese punto clave fíjate que me encontré una notita digo solamente para los que son geeks conocemos a Isaac Asimov ¿no? como 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 escritor es un bioquímico y es el maestro de la ciencia ficción y creó las las famosísimas tres leyes de la de la robótica digo para los que nunca han leído Asimov pues bueno digo vieron la película de Joe Robot él es creador de 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 esa película de esa historia y pues nuevamente muchas sagas de ciencia ficción que tienen que ver con robótica y en particular en el 92 escribió un libro que se llama la receta del tiranosaurio y ponía una nota fíjate muy interesante y tiene que ver justo con ese tema de la de la generación y también entender cómo van cambiando las cosas a través del tiempo dos minutos dice en los viejos días una mujer sin marido tan solo podía enfrentarse a la pobreza y a la desgracia de convertirse en una solterona por lo tanto la mujer tenía un enorme deseo de casarse con alguien quien fuera nada más por desesperación pero hoy en día la mujer puede ser más exigente y casarse con alguien con quien ella quiera vivir y mientras se casa puede permanecer soltera sin caer en la ignominia por lo tanto naturalmente el matrimonio tradicional de hasta que la muerte no se pare se ha convertido en una especie de peligro ¿no? después de todo hace 150 años en el ciclo de la vida aún en las sociedades más avanzadas pues solamente el promedio de vida era de 35 años ¿no? y de tal forma pues bueno el matrimonio eventualmente terminaba con la muerte de uno de los dos integrantes después de de 10 o 15 años de estar juntos y pues bueno no era demasiado difícil que sobreviviera un matrimonio en ese periodo de tiempo sin embargo ya pensando en la vida y en el tiempo actual ¿no? donde la gente alcanza un promedio de vida de 75, 80 años y los matrimonios tienen la posibilidad de durar medio siglo ¿no? si es que no interviene solamente una figura de divorcio pues es difícil ¿no? es difícil evitar enfrentarse a ese pensamiento ¿no? durante todo ese medio siglo de los defectos de tu pareja de cosas que ya no son iguales que eran al principio por lo tanto pues es es normal que se generalicen las separaciones y los divorcios y se lleguen a aceptar pues solamente estas cuestiones aunque sean pues desaprobadas socialmente ¿por qué? porque lo que estamos viviendo ahora como relaciones como parejas no es lo mismo de hace 50 y no es lo mismo de hace 100 años y no es lo mismo de los libros románticos y de los filósofos que platicamos al principio ¿no? de la definición del latín y del diccionario pues viene de hace cientos de miles de años ¿no? y no aplica ¿no? hoy en día eso es un temor también creo yo sí pero tenemos que irnos a corte ¿qué te parece si regresamos con la respuesta a esto y más comentarios después del corte? vámonos a unos promos y regresamos vámonos dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud mantequilla Earth's Finest King si te gusta hacer deporte cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día Earth's Finest King libre de gluten lactosa conservadores y químicos rica en vitaminas y omega 3 y 6 dale a tu cuerpo nutrientes de calidad Earth's Finest King mejorando tus hábitos alimenticios la manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro te ofrecemos cursos de actualización clases de idiomas capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes empleando la metodología Hayasaka con técnicas digitales actuales ejercicio físico y mental musicoterapia control de sueño y marionetas búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabuta Mení o a 55 3017 5776 ¿Estás preocupado por el aprendizaje de los niños y adolescentes? ¡Sí! ¿Quieres conocer la opinión de un maestro? ¡Sí! Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en Maestros Contigo con Ivonne Toledo donde tendremos invitados y haremos entrevistas para que conozcas el encantador y maravilloso mundo del aprendizaje y la educación solo por Proyecto Radio MX con sentido social Un papá a toda madre una loca elocuente un psicólogo con vocación de padre una madre intensa esperan todos los sábados a las 12 del día en Proyecto el programa con sentido social el espacio ideal para ser irreverente y hacer un recuento de todas las peripecias que tuvimos en la semana solo por Proyecto Radio MX punto com con el frutas y verduras con el frutas y verduras con el frutas y verduras y sigue y siguen llegando a los comentarios mira por ahí bueno ya los que tenían que ver con el tema de la pareja si es infiel esto ya lo sabíamos dicho Viandas dice es una parte de la vida el ser humano por cultura es fiel infiel pues bueno ya habíamos comentado hace un momento si justo que tiene que ver con esa parte de la construcción social no tema para tratar con la banca con unos tragos coquetes por supuesto dice Fran a tu comentario dice pero no es tu responsabilidad el darle lo mismo si quieres recibir no siempre será como lo esperas o como lo quieres porque si lo esperas y no lo llega a hacer luego te preguntas por qué por qué me lo hizo si yo no yo creo que digo ahí el tema es si volvemos al punto si la fidelidad está entendida como un sinónimo de exclusividad sexual hacia tu pareja está infinitamente sobrevalorada ahí si no hay nada que discutir e incluso si lo analizamos y como bien decías hay mucho hilo de donde tejer y sacar tema hay en la relación de pareja pueden ocurrir cosas peores que el simple hecho de ser infiel o romper un pacto que tiene que ver con ese respeto con esa cuestión de pareja hemos platicado de temas de violencia de violencia verbal de violencia económica hemos platicado de temas de los niños de los niños de la alienación parental de los celos de las celotipias hemos platicado de muchos temas que honestamente yo los veo mucho peores y mucho más graves que solo enfocarse en el tema de la fidelidad pero desafortunadamente socialmente todavía hay una influencia muy fuerte por la cuestión familiar comúnmente pasa que si se entera por ejemplo la suegra que el nuero fue infiel pues lo primero es llegar con la hija y decirle mándalo lejos y quítale a los niños y sácale el dinero y lo siento es como el comportamiento de la respuesta habitual y entre hombres es lo mismo te fue infiel tu mujer mándale a la fregada métele una demanda y bueno ahora ya pelean también a los niños empiezan a ver niños antes no se pensaba no se ponía era simplemente salte de esa casa y ya no vuelvas a regresar con esa mala mujer pero yo creo que más bien parte del hecho de no poner por ahí comentaba no sé si el mismo Leo poner las cosas claras sobre la mesa al final creo que es importante volvemos al tema básico y elemental que hemos mencionado programa tras programa la comunicación si no hay una buena comunicación y no hay forma de hacer acuerdos y no hay forma de hablar sobre estas cuestiones de cómo te sientes en la relación de pareja cuáles son las cosas que necesitas qué es lo que estás viviendo evitar obviamente las mentiras y digo obviamente no tiene que ver con hablar de nada de los dientes y esas cuestiones sino de verdad romper la relación de confianza con verdades a medias el no ser completamente honesto con lo que estás sintiendo y con lo que estás atravesando durante una situación determinada o a lo largo de la relación de pareja el no buscar renovar yo creo que por ejemplo cosas bonitas como las celebraciones estas religiosas que hacen año tras año cada determinado bloque de años de renovar los votos pues es un ejemplo bonito ¿por qué no renovamos recurrentemente los votos de relación fuera del tema religioso? y así debería de ser me creo yo y no todas las parejas lo hacen tal vez existe esa idealización de la pareja de lo que podría ser y funcionar y habrá quienes si les funcione pero habrá quienes no y aquí me creo siempre es lo complicado del ser humano y de la parte psicológica si te puedo decir es que cada uno tiene una manera diferente de verlo y cada uno tiene una forma real y no real y una manera de validarlo sus propias experiencias y todo eso es válido porque yo sí simplemente lo que decía hace rato una de nuestras de los comentarios María la reina de que no considera que el voltear a ver a una persona sonreír sea una infidelidad pero hay quienes sí lo hacen ella no lo considera pero hay quienes sí lo consideras lo que decía es de la exclusividad ok el hecho de la cuestión de la posesión y de la exclusividad sexual hay quienes consideran que la masturbación es engañar ¿no? entonces pues digo no te estás metiendo con otra persona lo estás haciendo de una manera personal pero explícale eso a una persona que considera que si te masturbas lo estás engañando o le estás engañando o sea es mucho más complicado de eso que parece y así como hay personas que lo ven con lo toleran pues hay quienes no todo eso es válido lo importante con la comunicación es verlo tenerlo estipulado y el hecho de que esté estipulado no quiere decir que va a pasar de esa manera no quiere decir que no no sé vamos a hablar con la pareja y no te voy a jurar amor por siempre y de repente siempre dura muy poco ¿no? entonces es muy complicado muy muy complicado ¿qué opinas del gestalt mi estimado Emir ¿de qué de gestalt mi querido Josip? pues en general la psicología gestalt por ahí tú seguro eres conocedor y amplio conocedor de Fritz Perls no tanto de Fritz Perls digamos que hay dos tipos de gestalt pero sí la conozco bueno pues fíjate que me encontré una oración digo bueno la versión sintetizada ¿no? digo de de este uno de los pioneros o de los fundadores pues solamente de la de la psicoterapia gestalt y decía que que pues esta pues poema de alguna manera por por ponerle un nombre ¿no? es como un mantra capaz de ayudar pues solamente en estos conflictos ¿no? que estás con la relación y dice yo soy yo y tú eres tú yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías tú eres tú y yo soy yo si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos es hermoso si no pocas cosas tenemos que hacer juntos tú eres tú y yo soy yo así es la otredad parte de la otredad y habrá quienes les funciona y está bien bonito pero habrá quienes no habrá quien lo padezcan habrá quien en la vida jamás les había sido infiel y le tocó y lo peor que les ha pasado en su vida habrá quien diga no pues es otra raya más al tigre cada uno tiene sus experiencias y de ahí viene toda esta diversidad pues bastante buena bastante interesante ¿no? aquí yo creo que el motivo principal o la pregunta sería si tú compañero compañera colega eres infiel ¿por qué eres infiel? no voy a estar juzgando ni criticando que lo seas o no sino ¿por qué lo eres? ¿no? entonces desde ahí ni la parte de la comunicación en la pareja es esencial pero hay muchas cuestiones que se presentan muchas intidelidades en la pareja pero no no se notan no se hablan no se dicen se ocultan eso es una mentira es mucho más complejo es mucho más complejo el tema esa parte me gustaría subrayar eso se oculta hace un momento lo comentamos y antes de irnos me gustaría subrayar esa parte por ahí un comentario de viernes dice caquen sus canijas total todos estamos con quien queremos y si no pues te vas y ya pero no es así de sencillo el tema es no ocultes y dentro de los comentarios y varias cosas que comentamos hace un momento evita el daño colateral ser responsable de tus acciones o sea al final si definitivamente está bien o sea si no quieres estar con la persona se vale si te quieres decir se vale por supuesto pero hay que decirlo hay que sustentarlo hay que ser honesto hay que no dejar que se vuelva una expectativa y que después ese silencio y ese guardarse esas cosas se convierte en una bola de nieve y esa bola de nieve haga un desastre y un caos más fuerte de lo que debería de ser y a lo mejor todo bastaba con decir oye me molesta que dejes la tapa del inodoro levantada es uno de los ejemplos mi querido Yosir tampoco podemos negar quienes somos pero podemos controlar lo que hacemos es parte de nuestra responsabilidad controlar lo que hacemos y pues si existe esta cuestión de la responsabilidad hacia los demás la responsabilidad atractiva lo que hagan las otras personas no lo voy a poder controlar pero si tiene un impacto en mí lo que haga yo si lo puedo controlar y sé que va a tener un impacto hacia afuera entonces un poquito de conciencia un poquito de congruencia no es tan no es tan sencillo pero tampoco es tan difícil depende de como lo queramos vamos a ofrecerle al bonito público conocedor que nos está sintonizando hoy dentro de ocho días les hacemos una extensión la versión dos del tema y si quieres traemos los comentarios solamente que nos quedaron el día de hoy y trabajamos en algunos ejemplos prácticos para irles enseñando qué sí es qué no es y pues solamente dentro de esos patrones de comportamiento comunes y cuáles podrían ser algunas recomendaciones y para que se sigan pues solamente nos sigan sintonizando y se sigan interesando en estos temas que esperamos no solo generen polémica sino que les ayuden a pues solamente identificar esos puntos y esas oportunidades de mejora en sus propias vidas me parece perfecto mi que odio si pues el tiempo se nos acabó ya nos estamos robando un poquito más agradecemos a la producción por su paciencia nos despedimos y me parece perfecto la próxima semana tendremos la sesión de este de este programa con nuevos comentarios nuevas experiencias y nuevas aportaciones mi que odio muchas gracias a ti a todo el público a la producción por hacer esto posible nos estamos escuchando la próxima semana mi que odio excelente fin de semana a todos y los dejamos en manos de rumbo fijo hasta la próxima gracias por sintonizarnos el día de hoy ha llegado el momento de cambiar la actitud dejar los inconvenientes de los últimos días atrás y buscar cualquier pretexto para encender el carbón echar la carne al asador abrir una cerveza bien fría disfrutar de un fin de semana toda madre en compañía de la familia y los amigos los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche por proyecto radio m a las 7 de la noche ahora que te vas de mí se rompe algo aquí en el pecho que diablos voy a hacer sin ti si mi mundo está desecho en mis sueños te amaré y lucharé contra corriente pues me grita el corazón nos veremos nuevamente y nuestro amor seguirá hasta el fin del mundo porque un siglo es un segundo no te vayas por favor sabes que yo te llevaré siempre en mi mente tu recuerdo vivirá a mi lado eternamente no es un adiós es un adiós